Hola, en esta ocasión queremos compartirte algunos tips sobre la salud mental. Como sabemos, la salud mental es el completo bienestar emocional, psicológico y social. Entonces, te compartimos los tips. Punto número 1. El ejercicio físico. Es importante el ejercicio físico debido a que nos ayuda a metabolizar nuestro sistema cardiovascular para que ello pueda trabajar de una forma más eficiente. Muy aparte de que nos ayuda también a tener un mejor sueño o un mejor descanso. El tip número 2 es sobre el descanso y la concentración se ve afectada cuando una persona se siente cansada. La energía desaparece totalmente de su cuerpo y te inunda una total desmotivación. Todo esto tiene un gran impacto sobre tu salud mental. Es por ello que los especialistas recomiendan dormir entre 7 a 8 horas diariamente, ya que esto ayudará a reducir los niveles o problemas mentales, físicos y también emocionales. Como punto número 3 encontramos la organización. Es muy importante que podamos aprender a organizarnos en todas las áreas de nuestra vida. Sea esto en el ámbito de estudios, en el ámbito del trabajo o como también en el caso. Recuerda que el hecho de no organizarnos puede causar demasiado estrés y por ende esto se puede manifestar en nuestro sistema físico, en nuestro sistema fisiológico como persona y puede ser muy perjudicial. Por lo tanto, organizarse es una muy buena opción. El tip número 4 que tenemos es la alimentación sana y esto es básico para mantener tanto la salud física como también la salud mental. Alimentarse bien y de manera saludable contribuye al correcto funcionamiento del cerebro y también hará que te sientas mejor. Recuerda que tu alimentación es el combustible de tu organismo. Es por ello que una dieta balanceada y rica en vitaminas y ácidos grasos ayudará a fortalecer tu salud mental. Esperamos que estos tips te hayan sido útiles y que puedas ponerlo en práctica en tu día a día. Gracias. 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 Gracias.